¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Se habla su amigo Zeta y traigo la máscara del especial de Halloween 2019 y en esta ocasión me encuentro en un panteón y le hice la entrevista a un panteonero referente a las preguntas que ustedes me mandaron en todas las redes sociales Whatsapp, Messenger, Facebook, Instagram, Twitter, bueno, en todas las redes me mandaron preguntas y muchísimas gracias y vamos a hacerle las siguientes preguntas a nuestro amigo panteonero que por obvias razones pues no vamos a dar ni su nombre ni su identidad porque nos hizo el favor de hacer esta pequeña entrevista y espero que de verdad la disfrutes porque es con la intención de que conozcas el otro lado de un trabajo tan duro y fuerte que es el ser panteonero. ¿Sale gente? Esto es Barra Libre. ¡Comenzamos! Y bueno gente ya estamos adentro del panteón y nos encontramos a mi amiguito el panteonero alias Rubén Vlades, anteriormente en mis redes sociales en Twitter, en Instagram, en Facebook y todas las redes abridas y por haber lancé un video de que te gustaría que le preguntáramos a nuestro amiguito panteonero y pues nos dio la entrevista, muchísimas gracias amigo que estamos aquí obviamente tapamos la cara por ciertas razones y también por seguridad tuya ¿Sale? Hicimos un videito en mis redes sociales y salieron buenas preguntas espero las puedas responder y obviamente eso es con el objetivo de que la gente le quitemos la curiosidad y aparte por las fechas el especial de Halloween Barra Libre 2019 ¿Qué opinas? Ya estamos ahí ¿Va? Sale, aquí están las preguntas y unas que otras preguntas que hicimos y esto, aquí está la lista, bueno no se ve pero les voy a pasar en otra toma las preguntas ¿Cómo te llamas? ¿O tu alias? Mi nombre es Rubén Vlades Rubén Vlades, bien todos ¿Cuántos años tienes Rubén? Yo de edad 40 40 años ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el panteón? 20 20 años Wow, se dice fácil pero me imagino que has pasado por un buen de cosas ¿Cuál es tu función dentro del panteón? En esta ocasión desarrollo muchas cosas, me pedía verificar muchas cosas, porque es general todo ¿Por qué se dice trabajar en el panteón? ¿Por qué trabajar aquí? Ah bueno, esto es de herencia, soy la tercera generación ¿Tercera generación? Sí ¿Te han espantado aquí? Sí, hay muchas cosas que te puedo decir, sí existe el mal, sí existe el mal Pero, sí son muchas cosas, son historias largas, pero una fuerte sí puede haber varias ¿Qué es lo más fuerte que has visto en el panteón? Experiencia propia Una señora que se me manifestó con una niña y me dijo mi futuro ¿Qué opina a tu familia de tu trabajo? No opina nada, están de acuerdo, les agrada, es un trabajo limpio y sagrado Esta es una pregunta que me hicieron mucho Marcal Carón ¿Has enterrado a un familiar, a un amigo en este panteón? Sí, a mi madre ¿Te has encontrado rituales de brujería en las tumbas? Sí ¿Le tienes miedo a morirte? Sí, tengo miedo ¿Te han pedido vender huesos a los santeros? Sí, pero yo tengo un lema, yo por tortillas dudas no mato, o sea no Esto es un lugar muy sagrado al cual yo le tengo respeto y amor Te vuelvo a decir, yo amo mi trabajo ¿Cuál es la tumba que sientes más tristeza de ver? Una de 1908 y es mi amigo, se me ha gustado ¿Cuál es la tumba que sientes más miedo de ver? Ninguna ¿Cuál es la parte del panteón donde hay más actividad paranormal? Yo te puedo decir que actividad paranormal no Yo te puedo hablar de decirte que todo es igual, o sea El miedo puede ser algo psicológico, pero lo que yo te manifesté en la pregunta anterior Fue que si fue algo veraz, o sea fue algo Sin hablar de religión, hay una vida dice que los demonios se te pueden manifestar de cualquier forma ¿Has pensado dejar tu trabajo por las manifestaciones que has tenido? No ¿Es un trabajo que vale la pena la paga? Amo esto, nada más con esto te puedo decir todo, amo esto Yo creo que es lo principal, no amar el trabajo Y lo económico pues viene siendo algo en segunda parte Si tu amigo te murieras, te gustaría ser enterrado aquí Si, tengo mi lugar de hecho ¿Qué sientes al ver las tumbas? Yo me siento parte de él porque estoy parte de mi vida aquí Entonces trato de tener limpio todo esto, con respeto y por amor Te vuelvo a decir, amo esto, estoy enamorado del trabajo Aparte de la manifestación que nos comentas ¿Has encontrado gente más extraña en las tumbas? No ¿Qué satisfacción encuentras al trabajar aquí? Porque no lo mismo una satisfacción de amistad económica y de trabajo Tengo una satisfacción plena de ser, o sea, de ser, soy yo Mucha gente te podrá decir muchas cosas Yo puedo decirte, puedo ver con exactitud y con fría mente Que este es el lugar indicado para todas las personas Aquí se acaban pasiones, aquí se acaba todo Aquí no es de que ricos y pobres, aquí todo es algo igual Entonces yo al día de hoy puedo decirte que con todo respeto Es un trabajo digno, valorable Al día de hoy estoy enamorado de esto Te voy a decir, mi palabra es esto, estoy enamorado de mi trabajo ¿Cómo ha cambiado tu vida al trabajar en el Panteón? Yo estoy bien físicamente, me siento bien Económicamente no puedo decirte que tengo una economía vasta Pero al día de hoy mi lema es Me tengo para adelante, nada para atrás, pero derecho O sea, no puedo decirte que al día de hoy tengo riqueza Simplemente al día de hoy trato de ver las cosas como fue Y al día de hoy planifico ¿Planifico cómo? No he tenido muchos hijos Planifico no metiéndome en problemas Efectivamente al día de hoy me llevo muy bien con mi esposa y mis hijos Nada más ¿Diferencia entre la vida y la muerte en tu punto de vista? Yo siento que al morir se acaba todo Siento que al morir si tenías una deuda ya la pagaste Pagaste con tu vida, como sea Muerte es muerte, ¿no? Mi vida es parte de... Yo tengo un lema Mi lema es vivir y saber vivir es vivir dos veces Entonces yo disfruto mi día como si fuera el último Me ha costado trabajo entenderlo Porque a veces analizo la vida y trato de justificarme O justificarla, pero no Trato de vivirla nada más Entonces cuando... Yo tengo en mente cuando me llegue a tocar Yo sí quiero que me sepulten No quiero que me semegran Yo quiero que me sepulten Y siento que al día de hoy no metiéndome en problemas Es estar bien con mi prójimo Y con un Dios tal y como lo consigo ¿Qué opinas de la gente que busca la muerte? También te vuelvo a decir No, yo no soy dependiente de ninguna religión Simplemente de lo que se establece en un antiguo libro Que es la Biblia Y dice que la muerte es... Es algo que tiene que llegar, ¿no? A veces hay gente inocente que está en el lugar Menos sindical y fallece Entonces al que le toca, le toca sencillamente Es sencillo esto Al trabajar en el panteón ¿Creció más tu fe o tu creencia? No Yo ya venía amortiguada porque Mi abuelo se encargó y una abuela De inculcarme ciertos valores ¿Cuál es el valor, no? O sea, de respetar al prójimo, ¿no? El prójimo va engrosado todo Adultos, chicos y grandes, ¿no? O sea, yo es lo que me inculcaron desde una infancia ¿Qué opinas de las tradiciones actualmente del Día de Muertos? Que se le debe dar vida, ¿no? Yo siempre he dicho que no cambia nada, ¿no? Pues sí se ha dejado influenciar mucho por otras cosas que se ven en otros países Pero si se le diera vida como se le da en algunos poblados en provincia Aquí en el país Y si se le diera aquí sería otras cosas muy bonitas Desafortunadamente sí ha cambiado mucho porque depende mucho de un disfraz Porque depende mucho de la tecnología Y al día de hoy se olvidó todo eso de la cerrí Se olvidó todo eso de la flor O sea, muchas cosas ¿Te gustaría que tus hijos o hijo trabajara aquí? No, créeme que no Yo al día de hoy tengo otra meta Tengo otra meta para mis hijas Pero voy a decir abiertamente Yo quiero que se acabe Yo quiero que mis hijas lleguen De hecho me estoy esforzando Una está por terminar una carrera Y que se acabe esto Yo creo que soy el último de mi generación Si no fuera este trabajo ¿En qué trabajarías? Tenía muchos sueños Tenía un sueño de ser judicial En aquellos años Y de hecho También tenía otro sueño Y te lo voy a decir Porque me gusta decir la verdad Otro es que quería ser marco traficante De niño Pero Al día de hoy Si tengo que decirlo Si me hubiese gustado ser Un ingeniero Un ingeniero en aviación Amigo, ¿qué opinas de la gente Que busca odio, venganza, rencor Que le encanta ver la muerte? Hay que saber ubicar las cosas Yo siento que hay gente Que ya está afectada en su cabeza Emocionalmente No es lo mismo Yo puedo decir que el hecho Que yo trabaje aquí No, no Yo siento Yo tengo desgarrado el corazón Ahorita Te puedo decirlo Por mi madre Mi madre fue un ser que amé Entonces tengo desgarrado el corazón Tengo sentimientos Y la persona que no tenga sentimientos Estamos hablando de otra cosa Que ya está afectada emocionalmente ¿Crees que el destino, el universo Dios o en quien tú creas Y también en quien la gente crea Te seleccionó para estar aquí? Me han dicho muchas cosas Sobre lo que yo te narré hace rato De la aparición de San Pero yo creo en eso Yo creo En un día Y como yo lo consigo No te voy a hablar de nombres Simplemente tal y como yo lo consigo Y no hay nada como respetos Al de frente Al de al lado Y al de atrás Y todo va a estar en Santa Paz Y si Este No me arrepiento de nada Estoy a gusto aquí Amigo pues muchísimas gracias Por el tiempo que nos has Otorgado por la entrevista Algún consejo que le quieras dar a la gente O algún mensaje que le quieras dar a la gente Que no hay nada más importante Como ayudar al que no tiene Yo hablo de los huérfanos De los minusválidos Y de los ancianos Y de madres, libres, soltadas, zamparadas En este país tenemos muchas cosas que hacer Hay lugares Hay lugares De veras, de veras A las orillas de cualquier poblado Y si la gente quiere ayudar No lo dones a una cuenta bancaria Compra tamales Compra pan Y ese tiempo que lo dedicas A otras cosas Con una hora que vayas Y los regales de todo corazón Vas a estar de poca madre ¿Vale? Y bueno mi gente Hasta aquí finalizamos este video Espero haya sido de su agrado La pequeña entrevista Que le hicimos a nuestro amigo Pantionero Y recuerda gente bonita Si este video Llega a 30 mil visualizaciones Y 3 mil likes Continuamos con otro video En donde el Nuestro amigo Pantionero Nos va a contar Sus experiencias Más grandes Que ha tenido Dentro del panteón En este especial Barra Libre Halloween 2019 Sale gente Por favor Comparte Suscríbete Comenta Aquí abajito Te dejo El link directo Para que le hagas Clic 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 Y te suscribas A mi canal De Barra Libre Teleodus Comparte Comenta Activa la campanita Y dale like Recuerda Si este video Llega a 30 mil Visualizaciones Y 3 mil likes Hacemos nuevo video Con nuestro amigo Pantionero En donde el nos va a contar Sus más grandes Experiencias Paranormales Que ha tenido Dentro del panteón Sale gente Ahí nos vemos Y recuerden Que en Barra Libre La vida se toma Fácilmente Nos vemos en otro video Bye bye Ya le corto Órale Ey 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 Aguanta Tú ahí no termina esto Si te gusta mi contenido Por favor Suscríbete Aquí O también tengo un video De este lado Y también De este otro lado Por favor Suscríbete Comenta Comparte Dale like Y activa la campanita Suscríbete Ya